¡Para Montería! ¡Para Montería! ¡Ay, no me llores, mi morena que me voy! ¡Para Montería! ¡Oye, esa maquera, yo me voy ya pa' rabiar! ¡Para Montería! ¡Para Montería! ¡Que yo me voy, que yo me voy ya pa' rabiar! ¡Para Montería! ¡Ay, pa' Montería! ¡Tierra querida, yo me voy! ¡Para Montería! ¡Para Montería! ¡Pero discaíno, yo me voy ya pa' rabiar! ¡Para Montería! ¡Oye, esa maquera, yo me voy ya pa' rabiar! ¡Para Montería! ¡Que yo me voy y yo me voy ya pa' rabiar! ¡Para Montería! ¡Para Montería, tierra querida, yo me voy! ¡Para Montería! ¡Ay, no me llores, Josefina, que me voy! ¡Para Montería! ¡Ay, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy! ¡Para Montería! ¡Ay, la tira de Carmen! ¡Ay, la tira de Carmen!